Oh Dios de la gloria, bendícelos Señor, han mandado Dios para víveres, han mandado Señor, para el sostenimiento de este hogar Señor, pedimos tu bendición Señor, aleluya, queremos ver tu gloria como hasta el día de ahora lo estamos viendo Señor, queremos ver tu gloria Señor en este canal de Hacienda Guatemala, queremos regocijarnos Señor, aleluya, cuando lleguen a esos cien mil suscriptores Dios, aleluya Señor, lo creemos en tu nombre, lo creemos en tu nombre Señor, bendice Dios, aleluya hermano Pablo, hermana Mari Señor, dale esfuerzos para seguir adelante, dale de tu gracia para seguir adelante Dios, cada momento de su vida Dios, aleluya, señores cierra sus ojos de cada comentario negativo, cierra sus oídos de cada comentario negativo, cierra todo Señor a su entorno Dios, que no miren ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre miren al blanco que eres tú Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno de tus hijos, que hoy se hicieron presentes en este lugar, bendecimos a esta comunidad fegua Señor, sus habitantes Dios, aleluya, amen. Oh Señoras gracias Dios, en el nombre de todos los niños y niñas ei, y valer el nombre de todos los niños y niñas. Oh Señora muchas gracias Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, santo eres Dios, y por el poder de tu palabra Señor, declaramos en este lugar que tu gloria estará aquí, que tu presencia estará aquí Señor, ayuda a mis hermanos a seguir adelante, bendice Señor, aleluya la vida hermano Bayro, la vida hermana Sandra Señor sigan adelante, que no miren Señor a un lado ni a otro lado sino que siempre miren Señor hacia tu presencia en el nombre de Jesús amén, gloria al Señor que la paz del Señor amados hermanos siempre esté en cada uno de ustedes para mi ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes gracias hermano Pablito, gracias hermana Mari por la invitación y claro siempre vamos a estar ahí verdad entonces que Dios los bendiga, voy a dejar el tiempo a mi hermano, hermano Pablito para que él continúe en esta mañana bueno pues gracias a Dios nos estamos gozando en esta mañana están los hermanitos casi en el sol pero bienvenidos aleluya a todos varones casi no hay creo que en todas las iglesias pasa lo mismo ¿verdad? pero que bueno que las hermanas se gustan así que den aplauso a las hermanas porque se lo merecen gracias a Dios estamos muy contentos por llegar no es cosa fácil tener un techo aleluya son miles de dólares vano que sales bastante dinero y Dios bendiga a todos no solo los 30 que se mencionaron acá Dios bendiga a la hermana a la hermana Leticia Lugo que también les mandó regalar su freidora de papas no solo es una casa sino que a la vez les dan un trabajo para que ellos se sostengan de aquí para adelante gracias de verdad a todos a todos nuestros suscriptores y como decía el hermano estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores y cuando lleguemos no va a haber baile hermano vamos a hacer una vigilia para darle la honra y la gloria a Dios porque no hay nada más lindo que agradecer Aleluya Amén y a Dios primer lugar Dios y en el segundo lugar Dios y en todos los lugares es Dios así que gracias a todos nuestros suscriptores denle un aplauso a todos los suscriptores de nuestro canal gracias por confiar en nosotros por siempre seguirnos en nuestros videos y pues en este momento vamos a vamos a pasar aquí a lo siguiente bueno ellos ya están habitando la casa pero esto es un símbolo verdad muy importante Aleluya así es recuerdo cuando los encontré mi hermano para los que no los conocían a ellos ellos vivían en una escuela donde ustedes saben verdad que en una escuela hay reglas y a veces las reglas son un poco drásticas y si no se cumplen pues ahí está la calle se van y en ese entonces ellos estaban en esa condición y no solo este hermano ahí estaba quebrado del pie no podía trabajar y Dios bendiga a un pastor que no lo miro hoy acá creo que no vinieron verdad no los invitaron bueno no sé qué pasó pero ellos me pidieron de favor visitarles y pasé y hasta el día de hoy pasó yo hubiera querido que ellos estuvieran acá ojalá vean este video ellos también fueron y le dio un puente de bendición para nosotros conocerles a ellos de la iglesia príncipe de paz de tierra linda donde ellos anteriormente perseveraban no sabemos por qué razón no hayan venido pero a mí me hubiera gustado verlos acá gozarnos porque cuando un miembro de la iglesia tiene un logro hay que celebrarlo hermano porque los miembros son como los hijos de los pastores verdad si si un hijo está enfermo cómo se siente el padre triste llora y si un miembro de la iglesia está en situación difícil igual el pastor se preocupa verdad hay que orar por ellos pero nosotros estamos muy contentos Dios bendiga a todos los hermanitos de tierra linda de alguna manera quizás el carro se pinchó no sabemos verdad las llantas porque siempre pasa de cualquier cosa pero bueno en esta mañana yo creo que los hermanos ya quieren comer tamalito ya están cansados paciencia hermanito pónganse el pie hermana Sandra y hermano como decía nuestro hermano hay que cerrar los ojos a los malos comentarios porque yo le voy a decir algo muchos se alegan por esto otros no y como en la vida hay de todo algunos se molestan otros están contentos pero los están contentos como les digo los encontramos sin ni una lámina a ver que es lo de usted no tenemos ni una lámina todas estas de la escuela entonces de ahí se comenzó hermana Ligia Ríos hermano Jorge de León que también les regalaron su refri y no recuerdo cuántas más personas les han ayudado así que hermano Bayron no sé si tiene una tijera aquí está la tijerita vamos a poner hermana Sandra ahí que corte este papel este símbolo de inauguración y luego le vamos a su llave así que hermana Sandra felicidades a los bailes a Jesús y en nombre de todos nuestros suscriptores colaboradores y no colaboradores ellos lo decidieron aquí está estas son las pruebas son las evidencias Dios bendiga a los albañiles también que sin ellos nada había sido posible así que Dios les bendiga a todos los suscriptores es una bendición para mí llegar a este caso a este final feliz así que hermano Sandra y te llame y disfrute de su hermosa casa sí bueno fuerte un aplauso así que nosotros nos hemos gozado estamos muy felices muy contentos agradecidos con Dios y en este momento pues le voy a dar el micrófono a Dios que está emocionado no haya las horas de hablar y hermano Airo también así que tiempos para usted yo aleluya yo me lo bendigo a cada uno de ustedes hermanos hermanos por este día de hoy verdad estamos bien agradecidos con Dios verdad y nuevamente al Señor verdad y Él nos ha dado la vida verdad y Él nos ha dado las bendiciones de Dios verdad porque motivo que estamos aquí yo me siento bien feliz y contenta verdad porque Dios nos ha bendecido tantamente verdad porque hay unos que dicen son mentiras pero no verdad porque yo he pasado pruebas y los que no conocen mi vida verdad y todos los que me conocen de Sierra Linda verdad no se vinieron por no sé verdad y y gracias a Dios hermano Pablo también hermano Mari también verdad porque ellos han sido un ángeles para mí verdad porque yo me recuerdo yo sí he sido trabajadora no fue aquí que yo estoy trabajando y gracias a Dios a ellos tengo el techo de mi casa y llegó la bendición que yo anhelo porque yo me recuerdo una hermana de Sierra Linda me decía pronto vas a tener la casa me dijo tú que estás pidiendo la bendición me dijo y ya decía será sí me dijo y ella un momento ella llegó a mi casa me decía mamá Sandra venga a dejar esa bendición a ustedes los dos así yo me reía va así que era le dije yo pues yo soñé me dijo entregaran una llave de su casa me dijo oh gracias a Dios le dije pero pronto van a tener esa casa que ustedes anhelan me dijo así gracias hermana le decía yo pero pasaba años y años y años y años y así y mira uno dice ¿cuándo? ¿cuándo va a ser? pero yo le decía a la hermana y ella me decía pronto va a tener su casa hermana me dijo porque yo le dijo soñé ese que entregaron la llave me dijo qué bendición hermana le dije yo y se va a hacer y va a ser la bendición que nosotros vamos a anhelo le dije yo y así años se lleva cuando las bendiciones llegan en su vida de cada uno porque tenemos que pasar luchas y pruebas si usted aguanta porque todos ves Jesús le decía será que vamos a tener esa gran bendición será que vamos a tener no hermana siempre hicimos a la bendición de Dios si lo que vamos a tener veces yo decía veces yo le besas por risas y veces yo le digo no creo y veces hermano Pablo usted tiene fe pues tengo fe aunque tengo 50 años pero Dios me va a bendecir le digo y mira la gran bendición verdad y ese fue un ángel de Dios para mi vida y no se me va a olvidar porque mi esposo fue del accidente que él tuvo fue cuatro años y siempre ha llegado luchas en mi vida pruebas que ustedes nunca se la afinaban pero mucho de las hermanas de Querralinda y muchas gentes que me enviaban me decía tal culano que hacía esto pero vive Dios que que nunca la pertenía las bendiciones en mi hogar y tenía mi niño el más pequeño tenía un año cuando fue el accidente de él y ahora ha pasado pruebas que ustedes no imaginaban hermanos y que Dios me lo bendiga verdad porque y esa gran bendición fue un gusto para mí y no se me va a olvidar verdad porque hermano Pablo hermano Mario fue un ángel en mi vida y en mi esposo y en mi esposo y en mi vida de mis hijos porque cuando ellas me encontraron hermanos pero ni yo sabía quiénes eran cuando ellas hermano Pablo solo sacó la mano en el carrito pero no es eso en el carro un camioncito me decía ustedes doña Sandra sí pero luego entro en mi mente porque yo estaba torteando tenía mi negocio en la orilla de la calle y yo decía pero ese hombre que será que quería ahí pasó otro día así que y le dije yo a mi esposo hay un hombre pasó le dije pero yo ni lo conozco quién será le dije y qué te dijo me dijo ah pero dice que si yo era doña Sandra me decía pero yo dijo que sí y él me dijo por qué le diste tu nombre me dijo porque usted sabe que cuántos que pasan preguntando usted no sabe pero yo le di mi nombre le dije yo era soy le dije bueno me da quedo cuando cuando llegaron pasaban días y nunca llegaba dije pero un día va a venir le dije pasaban días y días llegaron comenzaron bendiciendo mi vida bendiciendo y gracias a Dios verdad y por ellos porque ellos han sido gran persona para mí como fueron mis padres mi madre verdad porque ustedes miran que no tengo familia tengo familia pero de la familia veces no le llevan a uno verdad pero vive Dios verdad porque yo lo creo a Dios que tengo un Dios y Dios me va a ayudar verdad y que seguimos adelante hermanos aunque haya prueba haya lucha pero obra del Señor porque las peticiones que nosotros dejamos al Señor no va a llegar en la mera tarde va a llegar hasta a ver en cuando verdad pero si nosotros confiamos en Él y nosotros lo pedimos con todo nuestro corazón va a llegar las peticiones en su vida verdad y yo lo agradezco verdad hermano Pablo también hermano Pablo hermano Mari también que ellos ustedes creen que es fácil de trabajar es duro porque ellos no pueden decir voy a dejar mis hijos aquí verdad y otro lado pero ellas tienen sus trabajos y responsabilidad de sus hijos verdad y yo lo agradezco y bendiciones a todas las personas que siempre me han ayudado con víveres con ropa ustedes no se imaginaban de verdad y le decía yo hermano Pablo hermano Mari que yo pienso comprar y yo le digo voy a comprar este pero yo cuando yo siento hermano Mari se aparece aquí en mi casita lo trajimos este pero yo siempre lo ha pedido al Señor que Dios toque con las olas a las personas verdad porque no cualquiera las personas que a veces le dan sus avenitas de arena verdad pero gracias